en esta hora de la tarde. Así que por favor, hermanos, buenas tardes para todos. Se pueden observar niños, adultos, pero nos dan un espacio porque vamos a partir el pastel en esta hora de la tarde. Así que por favor, a las hermanas que ya están organizadas para ayudar, se pueden acercar. Aquí vamos, entre todas, vamos a partir el pastel en esta hora de la tarde. Pero sin antes, vamos a cantar. Ya queremos pastel. ¿Pero van a usar sus manos? ¿Quieren pastel, niños? Así como querían los dulces, quiero ver a sus manos que van a aplaudir en esta tarde. Vaya, pues. Cumpleaños, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos aquí. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos aquí. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sean pedacitos, pero queremos pastel. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sean pedacitos, pero queremos pastel. A ver, una ofrenda de palmas al cumpleañero en esta hora de la tarde, felicidades a este respetido en esta hora de la tarde. Ahora sí, vamos a contar de los doce meses para abajo, para que el nene pueda morder su pastel en esta hora de la tarde. A la una, a las dos y a las tres. Doce meses, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro meses. Tres, tres, dos, y uno. Ahora sí, ¿quién lo muerde? Felicidades al nene en esta hora de la tarde. Así que bendiciones para todos, bendiciones aquí a los padres en esta hora de la tarde. Felicidades al nene. Así llegamos ya a la recta final de nuestro compromiso por acá queremos agradecer a Marcos Elías Solís gracias por la invitación gracias por la preferencia nosotros ya nos vamos a ir despidiendo de esta manera donde cumplimos un compromiso con ustedes de llevarles todos los puntos importantes de esta actividad para todos ustedes y creo que para acá estamos ya para finalizar pero antes tenemos ahí las entrevistas especiales con el papá del cumpleañero para que nos dé sus palabras ya finales y también para que nos dé un saludito para ustedes de repente quizás agradecimiento para el patrocinador y así nosotros nos vamos a retirar de este recinto que estuvimos con ustedes desde tempranas horas por acá así que pues saludos ahí y pasen súper bien ya son las la una con diez minutos por acá hora central de acá de Centroamérica acá en Guatemala entonces que ahí vemos ahí el cumpleañero en brazo de su progenitor en este momento está por acá todavía pues atendiendo a sus invitados y también así pues se brinda un pedacito de pastel para todos los presentes ahí están ahí vemos ya el primer niño ahí con su pastel bueno primero son los niños después los adultos han mencionado por acá y creo que esa es la manera correcta también porque los niños son los que por allá hacen también el berrinche como comúnmente se le conoce para recibir un pedacito de pastel o bien sea también para recibir una bolsita de dulce también por acá que se ha repartido ahí vemos ya a los primeros tres, cuatro niños ahí con una bolsita de dulce y también su pedazo de pastel y la corona de plástico también o de cartón la coronita de cartón por acá que está bueno son únicos eventos como la que tenemos hoy en pantalla entonces porque en otros lugares casi eso no se le regala a los niños pero por acá la familia dijo vamos a hacer un cumpleaños pero que sea de lo más espectacular verdad de lo más completo festejo y así lo han hecho lo han venido trayendo entonces las coronitas por acá o sea las sí de cartón y pues son para los niños para que se mire bonito ahí festejando el cumpleaños de el niño Estras Betillo Solís vamos ya en este momento ahí a entrevistar ahí al al papá para ver si nos dan entonces unas entrevistas ahí un saludito y ahí vamos a estamos grabando también para YouTube para que nos dé también ahí el recuerdo especial vamos a avisar por acá a ver si el papá tiene el honor por acá de saludarnos ahí mi estimado a ver si nos permite un minutito por acá porque también si ahí ya están nos están esperando mientras se da ahí la fotografía del recuerdo por acá y así finaliza este bonito evento por acá pues bueno ahí este el papá entonces están muy ansiosos por acá y pues bueno por acá tenemos entonces el honor de escuchar las palabras de su papá del bebé muy chulo de verdad pareciera un muñequito mi estimado cuáles son los ingredientes para eso bueno mi estimado un gusto estar aquí con ustedes y sus palabras ya nosotros nos vamos a retirar ya en este momento bueno una vez más estoy acá a la vista de verdad por medio de esta transmisión Zipo TV aquí estamos culminando esta actividad gracias a Dios estamos contentos bendecidos verdad ahí están los los niños y los hermanos ahí recibiendo un pedazo de pastel verdad y aquí está mi hijo aquí está mi hijo también ahí está muy contento aquí un poquito un poco afectado de salud sí con la gripe verdad pero ahí está el niño cumpliendo su primer añito gracias a Dios gracias a Dios por la vida de él por su primer año tal vez no hicimos esta actividad solo para decir que yo sí puedo yo puedo hacerlo no sino que lo hacemos de todo corazón agradecido con con el señor dador de la vida gracias a él tengo a mi primer varón mi primer hijo pues un saludo a toda la familia en Estados Unidos que sin duda nos están viendo en este momento gracias familia por los saludos por los apoyos especialmente a mi carnal Elis Marco Elías Solís por su apoyo y aquí él también patrocinó con con la transmisión de Zipa TV muchas gracias hermano Dios te bendiga en tu trabajo tu familia saludos a tu esposa a mi cuñada Ingrid López acá está la mamá de ella también con nosotros compartiendo esta actividad muchas bendiciones cuñada saludos a mi sobrino especialmente a mi hermana María Solís Melvia Sarita Solís los quiero mucho de verdad tal vez no están acá presentes de verdad pero los extrañamos mi mamá también les manda mucho saludo a ellos tal vez mi mamá está pasando un momento por un poco difícil ¿verdad? tampoco tienen pocos problemas de salud pero con la con la misericordia de Dios ahí está con nosotros compartiendo mi papá también su gran apoyo su comprensión y acá está con nosotros compartiendo lo más importante es estar agradecido con Dios por la vida que Él nos da verdad tal vez no tal vez esto no es un gran fiesta pero mi esposa y yo lo hicimos de todo corazón porque hay gratitud en nuestros corazones hay gracias en nuestros corazones por la vida de nuestro hijo aquí está toda la familia saludo a mi primo a mi primo Moisés López también muchas gracias primo por las llamadas por el apoyo por el apoyo moral pues verdad y yo sé que ellos en este momento nos están viendo gracias primo échale ganas al trabajo esperamos volver a esperamos verlos acá pronto acá en Guatemala la verdad junto con la familia nosotros estamos contentos Dios bendiga acá los del los del CIPA TV ya estamos por culminar esta actividad ya unos hermanos ya se están retirando pero ya compartimos un almuerzo con todos pastel para todos sorpresa para niños hicimos lo mejor que se puede pero primeramente para agradar a Dios no al hombre verdad estamos agradecidos con Dios también agradezco a mi hermana Rosemary por su apoyo con sus compañeras las señoritas por los adornos por todo Dios bendiga a los hermanos del grupo de la iglesia que estuvieron cocinando las hermanas también que Dios les bendiga a cada uno de ellos y a todos saludo también a mi tía Lucita a mi primo David Méndez y a toda la familia Solís Méndez que están allá en Estados Unidos saludo a mi tía Emperatriz Solís también y que Dios me lo bendiga cuídense mucho y muchas gracias vamos a escuchar la palabra de papá no sé si la mamá va a hablar si no quiere no verdad bueno respetamos ahí muy amables a seguir quién será la abuelita entonces vamos a dejar para acá el tiempo ahí con la abuelita a ver si para acá también ahí está el abuelo ah bueno por acá a ver si cómo se siente usted al tener un nieto muy feliz al ratito ah bueno por acá más regresa quisiera yo dejar no hay algún saludito para su viernes y para su nieto tan chulo el nieto como que de fábrica bueno cumplió un año mi nieto le felicito a mi yerno pero así es ojalá que sea adelante más alguien que me está viendo por la edición o de cipa tv le felicito que lo cuiden el nietecito ojalá que sea así y muchas gracias bueno ahí están las palabras del abuelito materno abuelo materno y pues bueno así estamos ya finalizando ya casi este evento y queremos agradecer entonces ahí la sintonía de todos y queremos ahí saludar ahí a Franklin Is Amelia Vázquez también gracias por su reporte Oscar Pires también gracias así estamos ya terminando nuestro compromiso con ustedes en breves minutos nosotros vamos vamos ya a despedirnos y le decimos entonces será en una próxima oportunidad si Dios así nos lo permite estuvo conocer a su servidor Ramón Bautista y trabajando ya en esta plataforma de cipa tv desde ya cuántos años no sabemos que más de 10 años por acá en esta plataforma así que gracias a nuestro patrocinador oficial gracias Marcos Elías Solís gracias mi estimado Marcos Elías gracias Marcos Elías Solís por la invitación por el patrocinio también está por acá también el camarógrafo para acá o Wilson también para acá a ver si nos vamos a descargar ahí con Wilson para que nos deje un saludito Wilson por acá el camarógrafo internacional por acá saludito muy buenas tardes a todos los que nos andan visualizando a través de la página de cipa tv pues le mandamos su cordial saludo ya que hoy estuvimos compartiendo con la familia Solís de un año de vida del niño pues ahí bendiciones de cada uno pues ahí un gran amigo también Ramón pues ahí bendiciones de su labor pues ahí muchas gracias por este tiempo pues las palabras de esta vez próximo a la sección de fotográfica por acá también con la fotografía del niño para acá y así nos estamos retirando ya con ustedes vamos a vamos a escuchar a ver si por acá nos da entonces unas palabras ahí el el abuelo el abuelo el abuelo paterno aquí del niño para que a ver si nos da unas palabritas para acá antes de y así nos vamos a retirar por acá saludos ahí ya lo fue a traer el nede por acá jefe antes de retirarme quisiera escuchar las palabras cómo se siente el tener un nieto muy querido muy bonito y dice que gracias por ese traje también eh 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 quien me está entrevistando pero quien quien envía eh eh antes que nada muchas gracias gracias a Dios en primer lugar que nos tiene reunido en este momento a este acto esta actividad por un año de vida a mi nieto eh se me va el nombre pero esdras Betío Solís García muchas felicidades y también especialmente saludo a mis a mis familias que me están viendo por medio de este canal 14 CIPTV eh no tengo más como pagarlo a Dios sino que gracias familia mis hijas mis yernos que me están viendo esta es la actividad estamos muy contentos alegres porque estamos celebrando un año de vida mi nieto quizás vendrán vendrán más alegrías de parte de otros nietos allá en Estados Unidos no quedo más muchas felicidades les deseo éxitos y bendiciones para toda la familia a los amigos que nos están viendo por CIPTV canal 14 muchas gracias la palabra de ahí del abuelo paterno entonces que ha dado ya sus palabras finales ahí para ustedes y nosotros ya nos vamos a ir despidiendo así que vamos a grabar el último canto y ahí nos retiramos con ustedes gracias entonces ahí a Marco Elías Solís muchas gracias aquí llega aquí llega al final de la grabación y vamos a poner el dron por acá porque ya son pocas personas que han quedado ya para que conozcamos aquí el lugar donde hoy estuvimos con ustedes y así nos vamos a retirar muy contentos muy felices porque hoy se celebró el primer añito de Estras Betillo Solís en la fecha de hoy 20 de mayo del año 2021 y nos vamos a casita con mucha alegría regresamos el día de ustedes el día de mañana con ustedes regresamos el día de mañana con ustedes con otra actividad además parece que por acá vamos a estar en Tuiladrillo por ahí nos van a dar la información bien más al ratito así que muchas gracias muchas gracias de verdad por la invitación mi chema Marco Elías Solís ahí llegamos así llegamos a la recta final de nuestra transmisión saludos muy bien saludos para mi papá Alberto Solís por acá muy bien gracias Sarita Solís de Pérez gracias y último canto también ya por acá con el Ministerio de Alabanza invitado misión nueva así ya nos estamos retirando con ustedes así que saludos feliz tarde y nos vemos en una próxima oportunidad si Dios así nos permite gracias familia Solís gracias gracias por la invitación y fue una transmisión especial única y una sola emisión cubrimos todo el evento desde la mañana hasta estas horas de la tarde entonces nos retiramos y pues para mí fue algo muy especial cubrir este evento porque cubrimos los 365 días del niño cumpleañero que es Estras Betío Solís como dijo el abuelo aunque se le olvida un poco su nombre pero por acá ya lo hemos grabado ahí para ustedes y quedará esto para siempre recuerdo inolvidable para ustedes para esta familia también y para el niño cuando sea grande y como dijo el predicador ya después quizás a otras personas no existirán pero el video ahí está ahí va a estar porque lo agregamos para YouTube para que tenga ese bonito recuerdo así que nos despedimos y nos vemos en la próxima oportunidad saludos feliz tarde gracias 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 Por ayudarme, Señor, muchas gracias Levanto mi mano Para agradecer Lo bueno que pido conmigo Me pido Levanto mis manos Para agradecer Lo bueno que pido conmigo Me pido Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Por ayudarme Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús